Somos un diamante, este es nuestro mundo Siente este flow, oh, espléndido Como un diamante azul, fabulosas y perfectas Nuestro mundo es tan cool, con cualquier mente no conectas Como un diamante azul, somos algo inalcanzable Espléndidas, espontáneas, únicas y personales Fíjese así, chic, 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 solo aquí, chic, chic, somos Nada, 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 nos te queda chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Como un diamante azul, divinas y fascinantes Nuestro globo es especial, tanto que puede noticarte Como un diamante azul, ángeles de belleza Esto no es frivolidad, nuestro touch es la sutileza Chicas así, chic, 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 solo aquí, chic, 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 holy love Nada, 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 no te queda chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieras entender, es que si no lo ves No lo ves, no lo ves, no lo ves Como un diamante azul, está todo en la actitud Nadie entra en mi institución, no lo ves, no lo ves Aunque quieres entender, nunca lo podrás hacer Porque no lo ves, no lo ves, por más que lo intentes Chicas así, chic, 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 solo aquí Nada, nada nos detiene, chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieres entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves No lo ves No lo ves Hey No lo ves No lo ves No lo ves Gracias. 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 Gracias.